¡Vamos! La vida es como un sueño Vida adecuada ante mí Como en la página de un álbum No hay cuenta A través de imágenes que también Mucha gente está navegando en un mar No hay nunca ¿Cómo? Muchas veces he creído Quizás quiero envirme Reconfiado Mi estado A punto de un directo Soy encaminado Palco Fantasma Del vapor a escribir No veo otra arma Suelta a arriesgarse Va a saltar por la borda Escofé por mí Que la profunda Y también se esconda Como un anagoda Los problemas en la boca Toma unas horas y tranquilo Esta es mi magoda Un perro El disco es el que mi mano se hunda Sobre todo en esta parte Donde el agua es tan profunda Recozca a veces aburrido Y en el fondo no lo ves Toma mi mano Se te ayuda Al menos esta vez ¿Cómo? Fuerzas de la vida Al zen zen Suban hasta le den Hablan su fuerte Y demostren su poder No de los cien Por favor una vez ¿Cómo? Fuerzas de la vida Fuerzas de la vida Dicen Fuerzas de la vida Al zen zen Suban hasta le den Hablan su fuerte Y los constren Su poder número cien Por favor una vez Fuerzas de la vida Fuerzas de la vida Fuerzas de la vida Mi hermano CO2 ¿Qué pasa? Fuerzas de la vida Cristian Borges CO2 Aguante Vul.. P contenid Si Fuerzas de la vida